Hola amigos, bienvenidos a otra antroputorial. Recordar que ya hablamos del material imprescindible para cualquier salida a la montaña. Aquí nos encontramos con un material que vamos a llamar material de reparación de emergencia. Figuraros que se rompe la mochila, un asa, la cremallera o simplemente se desuela una zapatilla o una cordonera se rompe. Pues con este material vamos a conseguir repararlo. Un material que pesa muy poquito y de una utilidad extrema. Empezamos. Una navaja multiuso o una herramienta multiuso. Unas bridas de diferente tamaño, unos imperdibles de diferente tamaño también. Loctite, ese pegamento que seca rápidamente y sirve para cualquier tipo de material. Cinta americana y un cordino de 2 milímetros de aproximadamente 2 metros. Vamos a ver su uso. Hay situaciones que se convierten en verdaderos precursores de accidentes. Como por ejemplo, que una mochila se nos rompa. Romperse una mochila no quiere decir que se autodestruya, sino simplemente que se nos pueda romper el asa. Por lo tanto, deberíamos llevarla solo de una o de la mano colgando o abandonarla. Algo que en principio es muy peligroso. También se nos podían romper las cremalleras. Ahora mismo, casi todas las mochilas pequeñas están llenas de cremalleras. Y esto puede hacer que todo el material se nos pueda caer. Y también están llenas de cintas que tienen su importancia y que debemos ser capaces de reparar rápidamente. Figuraros que se nos rompe una cremallera de una mochila. En este caso, vamos a coger una mochila donde ya tiene la cremallera rota. Pues bien, la herramienta multiuso, cuando la elijamos, es muy importante que tenga el punzón. Que sirve para agujerear y poder hacer un huequecito para poder meter, en este caso, lápidas finitas. De esta manera, simplemente haciendo un agujerito en cada lado, cerraríamos la brida y conseguiríamos que se mantuviese cerrado. También podemos conseguirlo, sin ni siquiera utilizar lo que sería el punzón, colocar un imperdible, donde mantendremos también cerrado, con un poquito menos de resistencia que la brida, pero mantenemos cerrado de una manera rápida, también todo lo que sería la parte de cierre de la cremallera. Figuraros también que se nos pueda romper un asa. La villa, en este caso, se nos ha roto. Y aquí, lo que hacemos, como no tenemos suficiente capacidad en donde nos encontremos para poder sustituirla, porque normalmente van cerradas con cosidos, pues en este caso, lo que hemos hecho ha sido un nudo y luego la uniríamos con una brida grande. De esta manera, podemos conseguir la distancia que nos interese para poder mantener la mochila equilibrada. Luego también hay un material que no hemos presentado, pero que también es muy útil, que es llevar siempre cordino de 2 milímetros, aproximadamente entre 2 y 3 metros. ¿Por qué? Porque aquí hemos hablado de cinchar, de cómo unir por las bridas lugares, pero estos lugares pueden estar muy separados. Por lo tanto, es el momento de utilizar este cordino para acortar esas longitudes y utilizar con dos bridas, mejor que con cinco o seis bridas. Es decir, en vez de hacer un encadenamiento de bridas, lo que conseguimos con los cordinos y manejando un poquito los nudos es ahorrarnos mucho de este material. ¿A qué nos la ha pasado una vez esto? Verdaderamente, esto no nos debe pasar y hay que revisar el calzado antes de salir. Por lo tanto, tenemos una solución, la cinta americana, ya que toda esta superficie es imposible hacer un pegado. Aquí, la cinta americana que se convierte en una cinta tipo aislante, pero mucho más resistente porque tiene la capacidad, debido a cómo está configurada, a que sea anti-dergarro, de poder coger. Y con el pie metido, lo envolveremos de forma que consigamos una suela lisa, verdaderamente, pero por lo menos tenemos zapato. Aquí habrá que llevar cuidado, que esto nos va a rebalar, pero por lo menos vamos a poder llegar a casa sin tener el pie destrozado. Esto es importante. También, que aquí nos lo ha pasado, que el calzado empieza a abrirse, por ejemplo, en la transición de dos días, llegamos a un refugio, vemos que nuestra zapatilla se ha mojado, se ha secado y ha empezado a abrirse por los laterales. En este caso, se ve mucho mejor, empieza a irse por los laterales. Esto es síntoma de que va a pasar lo que nos ha pasado con la zapatilla, que se empieza la suela a caer. Entonces, hay que actuar antes. Entonces, la forma de actuar en sitios tan pequeños, en estos lugares, es utilizar el optite. Lo cogeremos y lo colocaremos, lo iremos poniendo en las zonas donde se empieza a abrir, lo mantendremos pegado unos segundos. En este calzado, en esta bota de aquí, ha sido reparada con el optite porque en medio de una salida se empezó a abrir. Y verdaderamente, aún ha aguantado más salidas. Por supuesto, que una zapatilla que esté ya reparada, ya no debemos utilizarla para salida de envergadura. ¿Para qué sirve también la cinta americana? La cinta americana tiene muchos usos. De hecho, nunca debemos olvidarla en casa. Hay que llevarla. La cinta americana nos va a ayudar, por ejemplo, a las prendas impermeables, a hacer reparaciones sobre ella. En este caso, es un pantalón impermeable que ha sido reparada, en la zona donde puede engancharse el grampón, con un trozo de cinta americana y lo que hace es proteger y, además, mantener la impermeabilidad. También vale para la tinta de campaña. Vale también para esterillas. Vale también para la misma mochila cuando tengamos puesta la funda por encima de impermeable. Cualquiera de nuestras chaquetas. Es decir, es un uso muy bueno. Además, la cinta americana también es utilísima para arreglar o para reparar las herramientas duras. Es decir, el material como pueden ser los bastones, pueden ser los piolets o pueden ser los grampones. En este caso también las polainas. Figuraros que un bastón de salida de senderismo normal, aunque ya suena para todos lados, por supuesto, combinado con una herramienta que tenga unos alicates, pues sirve, por ejemplo, si se nos ha ido la cuñita y ha dejado de bloquear, la cinta americana, dándole unas vueltas, conseguiremos que nos aguante hasta el final del trayecto. También nos vale para poder reparar los anti-boot o los anti-fuecos que se producen debajo de los grampones. En este caso, empezó a desprenderse el anti-boot, que es un plástico, y simplemente poniendo por encima la cinta americana, la misma vibración también hace el mismo acto que hace esa goma sobre la nieve para que no se acumule. Y básicamente, este es el material que os hemos colocado aquí, que deberíais llevar. Por lo tanto, esto significa simplemente 100 gramos más. Pero, por supuesto, el material se lleva y se sabe utilizar. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras.